Hola mi gente, aquí les traigo un video muy polémico que está dando mucho que hablar por las redes sociales donde un grupo de policías y ejército unieron fuerza y están pidiendo desobediencia civil o sea, una rebelión, avalándose con el artículo 350, este que está acá haciendo un llamado claro a la desobediencia civil y el artículo 333, que este que está acá, que avala prácticamente lo mismo hago énfasis que esto es muy delicado, ya que pasaría muchas cosas en Venezuela y para los que en algún momento comentaron que es una mala idea la salida de intervención esto es prácticamente lo mismo, solo que es con lineamientos propiamente del estado ahora bien, cuando digo que es igual, es que es muy difícil evitar lo inevitable y esto se lo dejo a consenso para que ustedes saquen sus conclusiones y si no me creen, vean el video un saludo para todos mis hermanos venezolanos a los que se encuentran dentro del territorio nacional y a los más de 8 millones que se encuentran en diferentes partes del mundo buscando un mejor futuro para ellos y para sus familias mi nombre es Andy Martínez y soy uno de los comandantes de la Operación Continente Americana 2020 desde la Comandancia General de este Movimiento de Patriotas les queremos hacer llegar este mensaje a ustedes el escenario político que nuevamente se está armando en Venezuela una vez más está siendo manipulado por los comunistas criminales y su falsa oposición haciéndole creer a la populación que existe una democracia en el país y también dicen que si los criminales de izquierda pierden los comicios electorales van a entregar el poder señores, eso es un engaño porque esos delincuentes no están dispuestos a entregar el poder absolutamente a nadie y eso la falsa oposición lo sabe perfectamente por eso le están siguiendo una vez más el juego sabiendo que no existe una solución por la vía electoral en nuestro país ya que todos los poderes se encuentran secuestrados no se puede ser patriota y participar o apoyar unas elecciones manipuladas con criminales sabiendo cuál va a ser el resultado por eso y muchas cosas más es que dejamos en claro que la única salida es por la vía de la fuerza porque el tiempo nos ha demostrado que no van a salir ni con votos ni con protestas como cuando salimos en 2014 y 2017 donde cayeron alrededor de 400 patriotas buscando la libertad la única solución es con una operación táctica militar y policial a las instituciones de seguridad tanto del área militar como del área policial les recordamos que la rebelión es un derecho constitucional enmarcado en el artículo 333 y 350 de nuestra Carta Magna por eso hoy 1 de septiembre del 2023 ratificamos nuestro compromiso con la libertad de nuestra nación por eso también le hemos hecho un decreto de guerra al comunismo tal como lo hizo nuestro libertador Simón Bolívar al yugo español y que lo hemos respaldado con un fundamento constitucional de 25 artículos seguiremos firmes y dignos aún hasta después de lograr nuestro objetivo pese a los ataques y amenazas que hemos recibido no vamos a desviar nuestro camino el Dios de Israel está con nosotros Oscar Pérez y Caguaripano libertarios por siempre somos la generación del 2014 artículo 333 esta constitución no perderá su vigencia si dejará de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella artículo 350 el pueblo de Venezuela fiel a su tradición republicana a su lucha por la independencia, la paz y la libertad desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contrarie los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos bueno mi gente para mi pensar es un momento de pensar, analizar y cuál sería o mejor cuál sería la salida apropiada para Venezuela para mí sería el voto con una elección que sea de calidad pero lamentablemente mi hermosa Venezuela está secuestrada con un grupo de personas que tienen los poderes públicos a merced pero como siempre digo se lo dejo a ustedes críticas, opiniones y conclusiones no se les olvide comentar, compartir, suscribirse bendiciones y éxito